Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Me espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, me veo tan diferente Me haces falta tú ¡Marcos Solís! Cada cliente pasa y pasa, siempre está igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido, sería tan feliz ¡Bien! 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 No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo el despejo El frío de mi cuerpo pregunta por ti Si no te hubieras ido sería tan feliz Si no te hubieras ido sería tan feliz Gracias Ger, gracias Maná Un aplauso a este maestro de Michoacán, México ¡Gracias!